¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Ya van varias veces que le llegamos a todos nuestros paisas Los que van y se revientan el lomo para llevarle lo mejor a su familia O en busca de una mejor vida, homi Todos los braceros, nuestros amigos jornaleros Los que se van a Estados Unidos a jalar Mejor que acá en México Por una sencilla razón ¡A la madre! ¿Cuál, homi? Pues el varo Al chicle, sí Bien remunerado, bien trabajado Y enfrentándose no nada más a que los hagan menos Sino a ver a la decepción nacional perder, culebra La neta merecen todo nuestro desprecio No merecen tanto cariño de los mexas Que se parten la mandarina en gajos allá ¿Eh? Al chicle Simón ¿Y qué? ¿Qué de qué? Pues esa era tu intro, homi ¿Y para qué? No, pues para decirle que tanto te parte la mandarina en gajos Para obtener una residencia Pero te imaginas que en medio del camino, homi Te encuentres al amor de tu vida ¿A la madre? ¿Eh? Pero si tu vieja está acá Sí, pero tú sabes cómo son los caprichos del amor Ira, 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 ira Ahora resulta poeta Homi, puede pasar ¿Y cómo lo encuentras? En la obra Es tu jefe Y es vato Hombre, culebra Ya me estás dando pendiente ¿Qué? Pues ya es la segunda que sacas Que el empleado se casa con el patrón Que el jefe se casa con el empleado Es verdad, homi Mira Resulta que un joven que estaba en busca del sueño americano Pues encontró el amor Ah, mira qué conveniente situación Ajá En Estados Unidos Sí ¿Y luego? Pues este muchachón macho mexicano originario de Tampico, Tamaulipas Encontró el amor en James Este bagre que vemos aquí a su lado Ajá Juan Dieguín La neta no sabemos cómo se llama Pero provisionalmente le vamos a poner el Chicken Nugget Ah, ja, ja, ja Che, doctor Sí ¿Y luego? Pues James era el supervisor del Chicken Nugget A la madre Sí ¿Y luego cómo lo engatusó? Pues yo creo que le dio agua del calzón Yo creo Agua del calzón Che, agua de truza sabor tamarindo, homi Hombre, culebra, no mamar ¿Y luego? Pues con el paso del tiempo sucedió algo inesperado Inesperado No mamar, culebra Donacía no Donacía no Así se llama el Chicken Nugget Madres, homi Pues se enamoró de James Aquí el tema es que tenía esposa en Tampuercos, homi ¿Y qué crees? Que sigue casado Pero ya sabes cómo es esto Las reglas en otro país Pues son distintas Y a James Pues no le importó Mientras el amor existiera Mira qué chistoso Hey Y la nota dice que aunque Pues le reventaron la relación por todos lados En las redes sociales Pues ellos aseguran Que no les importa Que lo importante de esto Es buscar la felicidad en la vida Homi Aquí pasa algo Hey La fabricación de relaciones A ver, ¿cómo es eso? Dos años fingiendo que te gusta la mazacuata Pero en realidad te estás metiendo un billetón de parte de Donaciano Finges el matrimonio, te divorces al año Pero pues ya con ciudadanía A la madre del chile Pues no sé Que nos digan nuestros compas paisas A ver A ver qué Pues a ver Que nos digan Ah, yo dije A ver, ¿quieres casarte con un güero o qué? Ah, culebra Es que me viste cara Todos saben de tu relación con la guendinayeli Otra vez, culebra Ya, mejor salud, Holmes Mejor un beso al pico De la botella, culebra No, hombre, homi Haste pa' allá